¡Juguetes chulos! Hola, hola amigos. Bienvenidos a Juguetes Chulos. Mirad, hoy os traigo otro vídeo de Halloween. Y tenemos un huevo gigante con un vampiro que es Drácula. Antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Drácula es un vampiro que vive en una mansión en Transilvania. Él tiene miles de años y duerme durante el día, pero cuando cae la noche, sale a comer. Utiliza estos colmillos para chupar la sangre de sus presas. Fijaros, tiene unas ojeras enormes y unos ojos en color rojo. A lo mejor el color de sus ojos se debe a que él se alimenta de sangre. Él siempre lleva una túnica en color negro y rojo, con una gran capa. Además, amigos, lo que más miedo me da es que él duerme en una caja de muertos. ¡Vamos a quitar toda su cara! Me podéis escribir en los comentarios si alguno de vosotros se va a disfrazar de Drácula en Halloween. ¡Es un disfraz muy divertido! ¡Guau, amigos! ¡Estoy viendo muchas sorpresas divertidas! ¡Vamos a comenzar por esto! Se trata de un bote de melmito slime, pero con una carita terrorífica. ¡Guau! Además, tenemos bichitos dentro. ¡Fijaros, amigos! ¡Está súper pringoso! ¡Me encanta el color! ¡Parece slime de agua! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y tenemos una oruga y una araña! ¡Guau! ¡Estoy vomitando! ¡Ha salido la oruga por su boca! ¡Qué divertido, amigos! ¡Me encanta! También nos venía un flyer con todos los que hay para coleccionar. Tenemos una calabaza, a Frankenstein, una momia, el vampiro... ¡Súper divertido, amigos! ¡Vamos a coger ahora unas chuches! ¡Por aquí tenemos una y por aquí tenemos otra chuche! ¡En Halloween nunca pueden faltar los dulces! ¡Y aquí tenemos un ojo y también una chuche de Drácula! ¡Que fijaros, está con una calabaza! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm, es de chocolate, amigos! ¡Se ve delicioso! ¡Parece chocolate con leche! ¡Voy a probarlo! ¡Mmm, amigos, está riquísimo! ¡Me encanta el chocolate! ¡Y ahora vamos a probar este ojo! ¡Oh, amigos, fijaros en esto! ¡A ver si puedo sacarlo sin romperlo! ¡En la parte de dentro parece que lleva gelatina roja! ¡Que simula la sangre! ¡Y huele delicioso! ¡Voy a probarlo! ¡Mmm, amigos, está riquísimo! ¡Me encanta! ¡Continuamos con las sorpresas! ¡Nos ha salido un bote con sangre artificial! ¡Esto es el alimento de los vampiros! ¡Fijaros! ¡Parece que está muy líquida! ¡Wow! ¡Voy a echarme en la mano! ¡A ver si parece sangre! ¡Oh! ¡Mirad, amigos, parece sangre real! ¡Es como si tuviera un corte en mi mano! ¡Qué miedo! ¡Está genial para disfrazarnos en Halloween! ¡Siguiente sorpresa! Tenemos una cajita de Big Macarons Melmito Slime. Tenemos muchos colores para coleccionar. El que nosotros tenemos se llama... ¡Copo de nieve! Y tenemos color azul y amarillo. Vamos a mezclar los dos colores. A ver qué color final nos queda. Me encanta porque está muy blandito. Parece que va a quedar un color oscuro. No he seguido mezclándolo porque no me gusta el color que está quedando. Así que vamos a cerrarlo para que no se seque. Y continuamos con la siguiente sorpresa. Es un sobre de Clash of Heroes. Nos ha salido una figurita del videojuego. Y se trata de un mago. Aquí lo vemos con su capa. ¡Súper chula! También tiene un pergamino en su mano. Y una pluma en su gorro. Además nos venía con esta bolita mágica. Aquí tenemos su tarjeta. Pone que es un mago. Personajes de misteriosas magias y buscadores de secretos. Me encanta, amigos. Todavía nos quedan sorpresitas. Fijaros en esto, amigos. Se trata de un tornillo para ponerlo en su cabeza. Para disfrazarnos en Halloween. Pero este disfraz tiene truco. Vamos a destaparlo. Por aquí tenemos la parte de delante del tornillo. Y por aquí la punta. Que además está bastante afilada y puntiaguda. Esto se pone encima de la cabeza. Para que parezca que el tornillo nos está atravesando. Pero en realidad todo es una broma. ¡Qué divertido! Podemos dar muchos sustos con esto. Mirad, se lo he puesto a mi amiguita Nenunco para que veáis cómo queda. Aunque en realidad la diadema le está un poquito grande. Ya estoy preparada para la fiesta de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Ya nos quedan poquitas cosas. Por aquí tenemos un sobre de Bob Esponja. Vamos a ver qué contiene. Parece que lleva piezas. Creo que nos ha salido a Calamardo. Voy a montarlo. Calamardo es el jefe de Bob Esponja. Y es el dueño del crustáceo crujiente. ¡Qué chulo, amigos! Parece que no puede ver. Por eso lleva un bastón. ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Ayudadme! Y nos queda la última sorpresita. Es un sobre de Super Thin Serie 2. Nos viene una guarida y un Super Thin. Nos ha salido una guarida de superhéroes. Me encantan todos los detalles que tiene. Y por aquí ya vemos a nuestro Super Thin. Vamos a abrir la compuerta. ¡Pop! Nos ha salido un villano. Porque tiene los ojos en color amarillo. ¿Y sabéis lo que es? Es un rollo de papel higiénico. Esos superhéroes nunca conseguirán vencer a los villanos. ¡Nosotros somos mejores! Y ya hemos terminado, amigos. Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos. Me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, manitas arriba y os invito a suscribiros al canal dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. ¡Adiós, amigos! Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! ¡Adiós!